hola juanes y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal Dark Chican 8 y a este capítulo 124 de Clash Royale, sitio si, Clash Royale, bien, wow ya, bueno ya que se me va tío, bueno no me da tiempo a abrir este cofre como podéis comprobar, así que voy a ponerlo a abrirse aunque quizá tenía que haber esperado para abrir uno de tres horas, bueno igual, vamos a pedir el zardete y vamos a decir que estoy grabando como siempre estoy grabando saludad ala por si hay alguien, solo estoy yo, pero bueno, por si hay entre alguno a ver, no te puedo dar esto, porque lo estoy pidiendo, tenga que dar una de estas, esto nada, pues nada, pues vale esto me da bastante igual, pues este es el desafío este que no me gusta, así vamos a pasar un poco el tema en cuanto a la tienda, compra ayer un príncipe que pusieron, me dieron 160 de esto, estupendo y ya está ajá, el príncipe está ya casi casi para subir al nivel 6, perdón, sí, al nivel 6, lo cual molaría mucho ajá, pero bueno, vamos a abrir los cofres, a ver si nos toca la carta que ya sabéis que necesito a ver si hay suerte nada siguiente cofre nada y a ver este, como no toquen este ya, no sé tío cocemos los dedos y tocamos madera venga verdugo, vamos verdugo vengas ahora, eh, ahora o nunca vamos, dime que sí, dime que sí, dime que sí nada, qué asco tío, mala suerte tío no me toca la carta esta, eh, verdugo, que es la que necesito tú, no me toca macho me van a tocar ante cartas legendarias que esas, fíjate vale, pues vamos a jugar batalla dos contra dos para conseguir más cofres, más que nada para eso porque es que necesito esa carta, si no jugaría, seguiré intentando subir de arena, pero es que sin esa carta no voy a poder básicamente, porque es que es la que necesito para mejorar mi mazo esta estrategia, necesito esa carta para cambiarla por este y la necesito también subir de nivel así que a ver cómo lo hacemos pero bueno, poco a poco la cosa es que si me toca, pues a lo mejor lo venden me saldría ya en la tienda, a lo mejor de vez en cuando podría comprar y tal, y aparte pues saldría en cofres y podría también pedirla etcétera, etcétera, pero si no me sale pues no me pasan esas cosas y es una putada, tío, me toca mucho la moral que no me salga esa carta, es que parece una legendaria me cago la leche vamos al lío, batallas dos contra dos partida rápida ay dios a ver que tal se nos da hoy esto hay que ganar mínimo tres batallas, así que a ver si podemos ganar tres batallas vamos a hacer la estrategia que ya sabéis que me gusta a mí hacer que es poner a esta mujer con este tío detrás para que la empuje pero no voy a poder porque me ha puesto esta la hechicera pero bueno, está empujando a la hechicera no está mal la hechicera, los murciélagos se han cargado los esqueletos eso mola, tío vamos a meter presión por este lado casi le hemos cargado su torre habría que parar a esta gente, no por nada paro yo, venga estupendo, pues esta torre está ya a una bola de fuego de morir bola de fuego que va a ser ahora a las dos torres muertas juego también mis esqueletos ahí para que ayuden oh dios, que puta da el tronco, tío bueno, no pasa nada, ha estado en los murciélagos de este hombre chavo vamos valquiria, vamos valquiria vale, ha llegado la valquiria, pero ah, da el golpe no pasa nada, está ahí la valquiria a tope mira que bien, ha tirado el barril como el culo eso mola mira compañero, voy a meter presión ya ahí arriba voy a poner yo a este por este otro lado para que se vuelvan locos los dos no saben dónde poner ahora cartas oh dios, la que han puesto ahí ya empezamos con las legendarias chungas, tío ven, 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 a los tuyos, ven eso no atacan el aire, que yo sepa ala, hasta luego, carta asquerosa velocidad vamos, vamos, vamos 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 príncipe, a correr aprovecha la velocidad, príncipe toma ya, bien hecho, príncipe esto está, eh, dónde va a caer adelante, pues nada ganamos, eh, GG oh, oh, somos unos magos toma ya correctísimo buena pareja hacemos nuestro amigo no cae de revancha pues un cofre más estupendo, hay que ganar dos mira, puedo abrir este a ver qué tal, chicos crucemos los dedos tocamos madera dime que me toca la carta que quiero por favor, tío que salga ya es que la necesito aunque me den una ya me vale, tío para que me puedan ir saliendo más dime que sí vamos venga, ahora chicos vamos, vamos dime que sí dime que sí ah, qué asco, tío mala suerte, eh no me toca, macho es una maldita esta carta para mí, por lo visto es una carta legendaria porque no sale nunca, tío y debería salirme que es lo peor al menos una eh, siguiente batalla partida rápida vamos allá hay que ganar mínimo dos más, eh el compañero un poco guarrete pero bueno, igual es lo que hay vamos a meter noob ahora empújala bueno, si se va pa'l lado da igual, tío pero como tú eres tonto te voy pa'l lado también, ¿no? mira, este es el que quiero, tío me lo ponen en la cara qué coraje me da cuando me lo sacan que es el que yo quiero y no me toca, tío es que me da un coraje que flipas madre mía lo que han puesto por ahí madre mía lo que han puesto por ahí madre mía lo que han puesto por ahí está la cosa bastante jodida aquí, eh esta torre está hecha polvo ya que a lo mejor perdemos porque esta gente ponen cartas rápidas y eso no nos gusta y estoy viendo que este y yo estamos un poco jodidos en ese tema porque este señor creo que no tiene cartas rápidas cuando tiene el barril y eso, sí pero no tiene cartas rápidas rápidas como esta gente que ponen tres o cuatro seguidas vamos a abrir el fuego bien toma ya esa ha dado podemos aprovechar a ver si coge la velocidad esta mujer coge esa velocidad ah, no ha podido, tío qué putada lo he intentado vamos, Valkiria revienta esa torre Valkiria vale al menos ha dado un par de golpes ahí ya parará este señor con este señor por qué me haces eso, tío o sea te he puesto para que pares al otro y te vas para el que está más abajo a ver, que me parece bien que mates al cerdete obviamente mira, mira golpe, golpe, golpe oh, qué putada, tío tío, joder ponen esta gente parece que la hacen queriendo y dicen voy a poner a este y lo otro voy a poner lo mismo antes de que, ¿sabes? de que salga nada pero bueno el cerdete ahora va a llegar eso pasa por poner la misma carta 40 veces está muerta la torre está muertísima que no está muerta la torre me cago en la leche esa torre está muerta porque lo digo yo, tío esa torre está muerta ya está voy a poner a esta aquí para que ayude a romper a esta gente a ver si no ala esa torre está muertísima, eh o sea bueno, el volador a ver si se carga el carro este bueno, este no le da al volador el problema es que este va a matar al volador ¿veis? no va a llegar oh, no va a llegar oh, no ha llegado tío, qué putada buen tronco ahí te quedaste sin eso bueno, esto está ganado, eh muy mal se nos tiene que dar para perder esta batalla porque esta torre está muerta ¿veis? ala, GG yeeey jajajaja hemos ganado bien otra victoria hoy estamos bien, eh con las victorias, tío tiene revancha mi compañero no topendo bueno, tenemos esta hay que ganar una más ah, te doy una dos contra dos vamos allá partida rápida bueno, si gano esto ya tengo los cofres que necesito oh, Dios este va a hacer su estrategia de la estoy viendo ya veréis lo va a hacer, eh lo va a hacer la estrategia de me guardo todo lo que tengo me espero para poner al tío este grande al caballero gigante este petao lo estoy viendo, eh me parece que no parece que me estoy equivocando en mi eso sí es mi juicio prematuro ¿podéis poner más esqueletos? pasa nada yo pongo aquí ahora a Valkiria esta y ya está el problema es resuelto ya no hay esqueletos que valga vale, vale mi compañero parece que no está aguantando menos mal, tío o sea que no se queda esperando para tener el elixir ese para poner la carta esa que os digo eso mola oh dios no tengo vale no hace falta que gastéis eso venga vamos a meter presión por aquí otra vez joder esqueletos de mierda poco atrás la has puesto no compañero no es por nada vamos Cerdete rompe esa torre esa torre está muerta si da Cerdete un golpe que no lo ha dado pero bueno esta gente llega la rompe seguro oh no voy a poner este con este para que la haga de defensa voy a meter a Valkiria también por este lado para que también le ayude a apoyarle no para ganar esa torre está muerta seguro estupendo esta torre le vamos a dar una bola de fuego a ver si la matamos estupendo puto amo que me llamaban metemos por aquí presión y hemos ganado ya GG es como la bola de fuego siempre es una maravilla tío es súper útil hala hemos ganado ya tengo los cofres chicos ya estoy contento que podría irme a tocar otro de oro me cago en la leche mala suerte hello hola Mayer que tal tío hola bien he ganado de momento todas las batallas que he jugado hoy eso mola vale tío pues nada a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver me faltan 5 coronas más venga vamos a ver si las consigo y abrimos ese cofre otra vez tienen 8 minutos de capítulo yo diría que debería poder conseguirlas si ganamos 2 seguidas ya está ¿sabéis? rompiendo todas las los sesos claro si mi compañero no se queda sin hacer nada menos mal que has empezado a poner cartas tío esto es un coñazo tío este hombre está tardando mucho en poner cartas este este no sé yo ¿eh? ¿verdad que está que está esperando ahí? para poner una de esas cartas chetos pero no sé a lo mismo me equivoco ¿eh? ya ha parado este no te preocupes venga eso está muerto esa torre hasta que es la que yo quiero dádmela ¿por qué no me la dais? ¿por qué? ahora a romper esa torre corre corre caballero corre caballero no te vayas para allá gilipollas me cago en el caballero de mierda tío si es que flipo lo pongo para que se venga para acá y se va para el lado contrario porque es que es un normal tío es que me toca un montón la moral este tío de verdad hace unas cosas cuando le sale es que de vez en cuando hace unas cosas tío que no tienen sentido ninguno macho en vez de irse para la torre se va con los tíos que están a la derecha cuando está en medio para irse para allá siempre se va al sitio que está más lejos es increíble es impresionante te lo juro como puede ser tan imbécil un odi ahí yo no tengo los esqueletos ahora mismo ¿sabes qué? te vas a quedar sin torre por poner a la odi estupendo hemos quedado sin torre oh dios mío venga hombre esto está gana compañero mavs venga mavs están a mitad de vida ya esa torre esto está hecho ya tío venga a correr con el CTT esto está hecho ya no aguanta tanto como me gustaría ahora que estoy mirando el señor leñador este aguanta tío pero no aguanta tanto como pensaba me encanta que el del príncipe se vaya a todos lados menos para donde tiene que ir que ya sé que el príncipe nos ataca a la torre que el que ataca la torre directo es el Cerde vete los ceros pero me da mucho coraje que haga el tío lo que le sale a punta el papo siempre macho ahora ganamos GG vale pues nos faltan dos coronas más y poder abrir el cofre ese y a ver si nos toca la carta que revancha compañero a ver si se apunta a la revancha a él como juega medianamente bien que bueno no sé si querrá si me parece que sí bien vamos allá ah no no quería o si si quería vale con dos coronas más conseguimos el cofre uy arena legendaria que guay hola a ver vamos a poner a este señor por aquí con este señor de apoyo para que gane velocidad y eso es un poco para nada regalito ahora se acabaron todos los magos que tenías juntos voy a dar la bomba tío que putada vale vamos príncipe es la tuya da la hostia ah que putada bueno al menos le ha quitado media vida a la torre esta eso siempre es bonito hasta luego compañeros va a tardar un poquito el mago pero para donde se va a ir el mago se va a ir para la torre esa ¿no? estupendo adiós coraje me da te lo juro que es que algunas veces le son imbéciles tío se van siempre lo que tienen más lejos tienen estos lados y se va lo que está allí en medio a tomar por culo ¿sabes? no puedo parar esto compañero no tengo ninguna carta ahora aquí para parar la bola de fuego si me sale pero mientras sale no sale exacto está la cosa tensa no es por nada está la cosa bastante bastante tensa vamos a hacer de te que te de me da igual coge la velocidad coge la velocidad ahí está vamos a hacer de te dale ahí dale ahí dale ya está aunque te maten ya está aunque nos maten tengo la bola de fuego para hacer así hasta luego estamos ganando oh dios tienen eso mierda o sea que empatado pues nada venga príncipe demuestra lo que vales vale menos mal te ha ido hasta ahí para la torre en vez de partido este pues es que yo digo se va a ir para acá seguro pero no se va a ir para la torre menos mal menos mal vamos a poner a esta mujer aquí para matar a esta gente porque si no y este contra el mago eléctrico eh eh como que dos globos eso es fullería tío lo van a ganar me cago en la leche puta carta de duplicación tío han puesto dos globos macho cartas rastreras asquerosas a cerdete yo confío en ti da un golpe un par de golpes ahí dale dale cerdete dale dale bien empate vale venga tenemos que ganar tío porque ya han jugado muy rastrero al príncipe revientalos vamos príncipe dale golpe tuyo ahí ahí si me gusta igual el fuego ganadora como siempre ahí va la fuego ganadora esto está eh esto está bastante ganado muy mal se nos tiene que dar para perder esta batalla ahora mismo y ya está ala gg ja somos los amos toma ya que remontada tío está guay eh así nos revientan eh pero bueno hemos remontado como un campeón esto tío ya no quiero jugar más ahora mismo porque quiero abrir el cofre este bien a ver si nos toca la carta crucemos los dedos toquemos madera por favor por favor que nos toque la carta que me falta tío dime que sí dime que sí dime que sí dime que sí esa no la quiero esa tampoco tampoco venga esta es chicos yo lo sé lo vuelo lo noto dime que sí dime que sí la ballesta tío me cago en la puta por qué me dais cartas que ya tengo sabía que iba a ser una carta épica lo estaba anotando digo va a ser una carta épica pero me han dado la que no quiero quiero esta carta épica esta tío esta tan difícil es que me den esta carta épica me cago en la leche que parece una legendaria tío joder que no me toca madre mía hola Gastón que tal tío hasta luego un placer que hayas estado por aquí tío hasta luego vale pues no está mal ya no puedo abrir más esto hasta dentro de 23 horitas madre mía pero bueno lo hemos intentado no ha salido mira que eran 45 segundos pues estupendo para despedir el capítulo estupendo vale chicos pues vamos a dejar por aquí hemos conseguido los cofres estos hemos abierto dos veces este cofre y no nos ha tocado la carta que queríamos esto es muy injusto pero bastante porque es que no me toca solo me queda esta y no me la dan tío yo flipo te lo juro que flipo yo como me voy a tocar antes una legendaria que esta es que lo estoy viendo ya veréis yo y mi suerte chicos yo y mi suerte necesito esa carta para mejorar mi mazo y no me va a tocar me van a dar legendarias antes que esa ya veréis yo y mi suerte lo que yo os diga ya veréis venga pues nada más chiquenotos se despide este capítulo no me acuerdo el que sea de Clash Royale 124 25 por ahí era y bueno no sé el que sea y como se me ha gustado por favorito suscribiros siguiente capítulo pues continuamos dándole caña hasta el próximo adiós chicos pedid la alarma a lo justo venga hasta ahora